¿Tienes un importante torneo de golf próximamente con tus amigos del colegio? ¿Pero no tienes tiempo de ensayar realmente jugando golf? Solo tienes que pensar, tomar y wiffle golf ball para mantenerte alerta. Primeramente, sírvete un buen martini. Después, métete a Google Earth y revisa el campo de golf en el cual estarás jugando. Después de eso, pégale varias veces a un wiffle golf ball para alinearte físicamente. Después de todo, lo único que tienes que hacer es pensar del golf. Piensa en pegar una buena recta. Piensa en cómo hacer un buen birdie putt. Simplemente, piensa en un buen torneo de golf. Y recuerda, si no puedes realmente jugar golf, pensar, tomar y wiffle golf ball, posiblemente, cuando juegues en serio, no estarás gritando ¡Pendejo hijo de la chingada pedazo de mierda!